Música Estamos aquí poniendo la primera piedra, estamos a punto de ya concluirlo y inaugurarlo, que es ahora para fines de año, y es el objetivo, el poder tener una videovigilancia en toda la ciudad de una manera muy efectiva, con las mejores cámaras, se van a instalar cerca de 200 cámaras nuevas en toda la ciudad, en las salidas a las diferentes carreteras, y bueno, tendrá todo un equipo, no solamente de gran tecnología, sino también de una gran capacitación de personal, personal altamente capacitado, para poder operar este nuevo centro, que es un orgullo para los duranguenses, porque sin lugar a dudas, la seguridad es algo fundamental, que con ello habremos de hacer posible el mantener y lograr cada día, pues una ciudad y un estado más seguro, y de una convivencia en paz y con justicia de todos los duranguenses. ¿Se garantiza la funcionalidad de estas cámaras? Así es, este nuevo edificio que ustedes pueden ver, pues muy moderno, majestuoso, el edificio pues es, ahora sí que, súper funcional, precioso el edificio, arquitectónicamente, pero lo más importante es todo lo que está dentro del edificio, que es toda una tecnología, un gran equipamiento, que era posible el que podamos tener mayor seguridad, sobre todo en nuestro centro histórico, y en todo el estado, aunque este es prácticamente para la ciudad, es una inversión de 650 millones de pesos. Señor Gobernador, el día de hoy el Universal lanzó una nota, donde se hacen algunas críticas en obras importantes de su administración.